Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida a un nuevo video de DC Legends, batalla por la justicia para el canal. El día de hoy vamos con un nuevo análisis de uno de los personajes que aparecen en el roster en este videojuego para Android. Vamos hoy día con un personaje de tipo energía. Me parece que este personaje que vamos a analizar hoy día ha sido tanto héroe como villano con el transcurso del tiempo en el universo DC. Así que a ver, vamos a filtrar acá, si lo coloco como villano. ¿Me sale o no me sale? Ah, está acá este. Es que este es el que vamos a analizar hoy día, el erradicador del universo de Superman. A ver si es que lo filtramos como héroe. ¿Aparece como héroe? No, parece que aparece en este caso solo como villano el erradicador en el juego. Ah no, también está como héroe, en efecto. Hay personajes en el juego que son tanto héroes como villanos, tal cual y como la biografía. De hecho, este erradicador a lo largo de su biografía en el universo DC ha sido héroe, anti-héroe, en el principio villano, etc. Ya hay varios en el juego que también están en esa categoría. Por ejemplo, me parece que Catwoman también aparece como héroe villano, etc. Bueno, vamos a hablar hoy día del erradicador. Tengo el personaje en dos, Chilla Legendario, un personaje bastante raro. Todo el equipo en 5, 6, 5, 4, 4 y 4 las habilidades, nivel 54. Bueno, mencionar que respecto del personaje, lo he estado usando últimamente, yo diría que su mejor faceta está en el tema del apoyo. Tiene algunas cosas de apoyo bien interesantes. Son bastante específicas, pero nos pueden sacar de algunos apuros bien importantes jugando sobre todo en PvP. De hecho, yo diría que el personaje está más enfocado en el PvP y su mayor utilidad está en ese modo de juego más que en el PvE. Porque además, como vamos a ver, tiene una velocidad bien interesante y eso para mí en PvP siempre es preferencial. Así que el erradicador yo diría que va por ahí, para PvP y con algunas cosas de apoyo que son bien interesantes. Antes de pasar con el análisis, como costumbre, vamos a hacer algunos comentarios sobre la biografía de Erradicador, el último hijo de Krypton. Bueno, para empezar hay que remitirnos a un sector del universo, recóndito del universo, donde existe una raza que está a punto de, digamos, extinguirse. Y esta raza crea unos seres artificiales, ya con los cuales pretenden ellos preservar su forma y estilo de vida y cultura. Justo en los momentos o en un periodo de tiempo antes de que se extinga su civilización. Ellos mandan a estos seres artificiales a viajar por el espacio y a descubrir un nuevo mundo para, de alguna manera, propagar su cultura por el universo. Los erradicadores llegan a Krypton y en Krypton hay un personaje llamado Kiem El. Y este Kiem El mata a varios de estos erradicadores y solo conserva uno, al cual corrompe, para ajustarlo un poco y convertirlo en una especie de protector de los kryptonianos. Ya, mencionar que en aquellos tiempos los erradicadores no tenían esta apariencia, esto lo va a adquirir más tarde, similar un poco a la de Superman, sino que eran una especie de cohete, eran una forma, con una forma física bastante menos humana, digamos, eran más un objeto de otro tipo. Eran unos cohetes específicamente, según lo que es, aparece, por ejemplo, en Wikipedia al respecto. Te voy a dejar ahí un enlace al final también para que los que quieran profundizar un poco en la biografía del personaje. Ya, entonces, él convierte al erradicador en un defensor de Krypton, un yawui también a un protector de la cultura. De hecho, me parece que el erradicador justamente llega en un tiempo en el que Krypton también está a punto de extinguirse como civilización. Todos conocemos la historia de Krypton a través de Superman, que él nos envía a la Tierra porque su civilización... Se presume que muy probablemente se extinga, se destruya, por varios motivos que se narran en los cómics. Y por eso, por ejemplo, envían a Superman hacia... lo sacan de su planeta y lo envían a otro lugar del universo, finalmente llegando a la Tierra. Entonces, el erradicador se convierte en el protector del lugar de Krypton, el único que quedó porque Kimmel mató al resto. Y, bueno, entre otras cosas que el erradicador va a hacer, va convirtiéndose en protector, de alguna manera como que su ship o su programa es transformado por este Kimmel, es impedir, por ejemplo, que las personas de Krypton abandonen el planeta, haciendo unas modificaciones genéticas, que generan que cuando traten de hacer el abandono del lugar, mueran, ya, por unas modificaciones genéticas que el erradicador provoca sobre la población de Krypton, de tal manera de obligarlos a permanecer ahí, sobre todo en un momento de crisis, donde se presume que el planeta está en un grave problema y que podría llegar a extinguirse. Ya, bueno, entre otras cosas el erradicador hace dicha acción para, entre comillas, proteger a su pueblo y a su civilización. Bueno, finalmente Krypton igual se extingue, pero antes de que se extinga hay un personaje conocido como el clérigo. Este clérigo, de alguna manera, logra controlar al erradicador y el clérigo también tiene un grupo de seguidores. Es una especie de iluminado, por decirlo de alguna manera, una especie de persona sabia que tiene una determinada perspectiva de su planeta, de su época, de su lugar de origen y tiene seguidores, como por ejemplo podrían haber sido a lo largo de la historia humana hombres de religión, filósofos, etc. Entonces, este clérigo tiene varios seguidores, con sus seguidores abandonan el planeta y también tiene un control sobre el erradicador que va con ellos. En este momento, o en algún momento, se topa con Superman, justamente cuando Superman se exilia de la Tierra por haber matado a algunos kriptonianos y se exilia en el espacio y en algún minuto por ahí Mongul lo atrapa. Me parece que en la biografía o en el video que hice de Mongul mencioné algo al respecto. Y Mongul lo atrapa y lo coloca ahí a combatir en su arena y todo ese tema. Mongul es una especie de dictador dentro de una nave, él tiene una nave, había sido dictador en su planeta, fue expulsado y en su nave, él organiza unos juegos y tal, y bueno, ahí está Superman y ahí se encuentra con el erradicador o el erradicador, o por ahí, por ahí, claro, sí, en Warworld. Y la cosa es que el clérigo, van a hacer varios traspasos de memorias entre ambos, entre el clérigo y Superman, ambos como personajes o habitantes originarios de Kripton. El clérigo, Superman le va a comentar a través de estos traspasos de memoria toda su historia en la Tierra y el clérigo también le va a comentar que cuando Superman es enviado a la Tierra se perdió a un gran héroe, digamos, a un héroe que podría haber salvado su mundo al dejarlo partir, digamos. Este clérigo es como una especie de visionario, como que de alguna manera tiene la opción de ver el futuro. Entonces, me parece que ver el futuro y si Superman eventualmente hubiera permanecido en Kripton probablemente habría sido capaz de salvar a su planeta. Según lo que le cuenta el clérigo a Superman. Bueno, finalmente, además, este clérigo es un visionario porque ve que Superman puede morir o iba a morir. Tiene una visión de un combate entre Superman ahí en esas arenas y el Mongul o alguno de los campeones del Mongul que tenía ahí y donde Superman tenía un futuro nefasto y iba a morir. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, que ve a Superman como una especie de salvador y que en este caso ya lo salvó a Kripton pero puede salvar otro mundo y teniendo en cuenta que él tiene esa perspectiva, esa mirada del futuro o lo vio de alguna manera, él decide sacrificarse porque este clérigo logró salir de Kripton pese a que en Kripton los habitantes no podían salir por lo que comenté antes de las modificaciones genéticas que hizo el erradicador gracias precisamente al mismo erradicador. Este lo mantiene con... a él y a su grupo lo mantiene con la posibilidad de viajar por el universo, digamos. Y bueno, al entonces él se condena y condena me parece también a todo el grupo que lo acompaña sus seguidores para que el erradicador persiga a Superman o se convierta en el acompañante de Superman y obviamente se va a tener que alejar de él y cuando se aleje de él mueren. Pero lo hace en pos de la justicia, digamos, con una mirada de justicia para que Superman sea capaz de salvar otro mundo. El erradicador en ese minuto logra también sanar heridas de Superman, etc. Bueno, eso básicamente es decir que según lo que se comenta este clérigo tiene una gran influencia, digamos, dentro de la perspectiva de la forma de ver las cosas de Superman luego de este encuentro. Bueno, el erradicador llega con Superman a la tierra, por un buen tiempo está sin conciencia, está apagado, por decirlo de alguna manera. Recordar que es una forma de vida artificial hasta que Superman decide que puede ser útil como justiciero, le da la posibilidad de... lo reactiva de alguna manera, pero el erradicador va a empezar a tener algunas actitudes no muy adecuadas, no muy del lado de la justicia, va por ahí a combatir a algunos villanos al punto de matarlos. Al final Superman decide destruirlo, ¿ya? Con ayuda de un científico terminan por desactivarlo, ¿ya? Bueno, después de que Superman muere en la batalla con Doomsday, el erradicador logra recuperar su conciencia y recupera también el cuerpo de Superman y gracias al cuerpo de Superman él lo ocupa como una especie de plantilla o de molde para hacerse un cuerpo propio nuevo y de ahí viene ya este cuerpo más humano o más parecido a Superman, tomando como modelo el propio Clark Kent y bueno, empieza también a absorber algunas de las memorias de Superman y decide convertirse en una especie de justiciero tomando el lugar de Superman propiamente tal. ¿Ya? Nuevamente caen algunos excesos y así. Bueno, finalmente Superman, de hecho me parece que el mismo erradicador de alguna manera devuelve la vida a Superman. Creo que es el propio erradicador el que devuelve la vida a Superman. Y en el futuro, una vez Superman vuelto a la vida, cuando se enfrenta a Cyborg Superman, el erradicador se va a dar cuenta un poco de cuál es la naturaleza de Superman, de cuál es su misión, va a entender un poco más el tema de la justicia y se va a sacrificar entregando parte de su poder a Superman para que Superman logre vencer a el Cyborg Superman, que es otro villano que aparece en el universo de los cómics de DC. También está en el juego de ellos, también en la energía, etc. Ya, eso principalmente. De nuevo, tiene algunas otras apariciones más, pero vamos a comentar eso como lo grueso de la biografía del personaje. Vamos a pasar ahora entonces al análisis. Como mencioné, este personaje está más enfocado en PvP. Veamos estadísticas primero. Ya había mencionado, lo tengo en dos estrellas legendarios. Digamos que sus estadísticas son bien, en general son mediocres. No voy a mentir en este punto. Son más bien mediocres las estadísticas del erradicador bien vivo. La fuerza es mala, ya para empezar. De eso sí que sus ataques tienen más que ver con la inteligencia, porque son de daño especial. Inteligencia, 1.150 y 1.165, buena. También tiene una base ahí para hacer unos daños relativamente buenos. Y este número es importante, 90 más 6. En realidad, el erradicador, en términos de daño, su estadística, pese a que tiene una buena inteligencia, no es la gran cosa, incluso con las habilidades. Mejora un poco, sí, con las habilidades. Y en algunos casos, cuando acumula inteligencia, que su daño va de mano de la inteligencia, cuando acumula la inteligencia, sumada a esta inteligencia base, a veces sí hace unos daños relativamente buenos. Nunca, eso sí, me parece como los mejores personajes del juego, pero sí hace unos daños relativamente buenos cuando logra acumular inteligencia y pues también tiene algunas opciones de crítico. Ya, probabilidad de crítico, 5,5, el valor crítico, 150 más 2. Están dentro del promedio, pero como además tiene tres ataques, los tres ataques, las tres activas, digo, implican daño, y una de esas es un daño a grupo. Se multiplican las opciones de que se meta algún crítico teniendo en cuenta también estos números de acá. Entonces, la velocidad, más algunas opciones de que acumule inteligencia, más los críticos lo mejoran un poco y el personaje finalmente en daño no está mal. Aún sí con todo aquello, lo de los críticos, la velocidad no es el mejor personaje en daño duro, digamos. Pero es importante la velocidad, en arena siempre viene bien, a lo mejor no hace un daño tan duro como otro, pero tener un personaje de estos siempre te mejora los indicadores de turno y es clave en arena, siempre. Resistiendo el personaje, resistiendo yo diría que es la peor faceta del personaje, ahí tiene varios problemas, por lo tanto para mí es mejor en PvP que en PvE, porque en PvE es muy importante la resistencia, sobre todo en cuantas bajas, combates largos y aún en cuantas altas también, yo diría que la resistencia es bien importante. Y la verdad es que sus números en resistencia no andan muy bien, tiene una agilidad promedio para abajo, de hecho, 1924 más 70, no es mala mala, pero está un poco más abajo que el promedio de los personajes. En el juego, la vitalidad es promedio, ahí bien metida en el medio, pero de nuevo los puntos de impacto también son promedio hacia abajo. La inteligencia lo ayuda, eso sí, sobre todo contra los personajes que hagan daño especial, por lo tanto contra los místicos no debería recibir tanto, tanto daño, aunque por base va a recibir eso sí daño por el tema de afinidad, debería aplacarse un poco por la inteligencia que tiene. Pero en general es mediocre el personaje, son todos números promedio o mejor, peor que el promedio, así que la peor faceta es la resistencia. Además, sus habilidades, tiene dos habilidades que lo mejoran, pero tampoco es que le den una mejora tan brutal como para que lo saquemos de esa categoría. Veamos habilidades entonces. Entonces, primero vamos con el tema del daño, la primera habilidad, protocolo de erradicación, es un daño a un solo enemigo, esto es interesante, ataca dos veces y el erradicador tiene beneficio. ¿Ya? Bueno, repito, el personaje en términos de daño duro no hace tanto daño, no lo hace, tiene opciones, vamos a ver que tiene algunas opciones de acumular inteligencia y algunas opciones de crítico, pero no hace tanto daño. Pero si le podemos mejorar varias cosas, sí puede ser, puede ser, a veces acercarse a ser un buen personaje de daño. ¿Ya? A veces, en ocasiones, cuando se dan ciertas condiciones, como que se activen los críticos o como que acumule algunos beneficios. ¿Ya? Y esto es muy importante. Ideal acá, aumentarle esta... Ah, no, no es necesario que se aumente la legendaria, estoy deseando. Ataca dos veces y el erradicador tiene beneficio solamente, y los beneficios él los va a conseguir por distintas vías, como vamos a ir viendo. Así que, bueno, esto le viene bien. ¿Ya le viene bien? En la habilidad número dos también tiene algo respecto del daño, daño especial. Bueno, dijimos que las tres habilidades, de hecho, le permiten hacer un daño y daño especial a todo. Y eso, básicamente, desde el punto de vista del daño. ¿Qué es lo que es interesante acá? De cara, por ejemplo, a que vengo diciendo que la arena es su mejor faceta. Siempre viene bien un ataque de grupo, más en arena, más con buena velocidad como la que tiene el erradicador, atacar de los primeros. Es muy interesante y a todos viene bien. Viene bien, le viene muy bien, ya que no hace tanto daño que tenga una que sea de grupo. además, también, tomado de la mano del tema de los críticos, al haber un daño de grupo, multiplica las opciones de que meta un crítico por ahí. Ya, aunque tampoco su valor crítico es tan alto, igual viene bien que tenga este daño por el tema de los críticos. Y caída libre, de nuevo volvemos con una habilidad a un solo enemigo, no puede fallar. Y esto, aquí tiene dos aumentos de inteligencia permanente, eso sí que solamente si el enemigo muere. Ya, pero cuando acumula alguna inteligencia también mejora. Esta se da un poco más compleja, hay una que tiene más abajo en una pasiva que es mejor para que consiga inteligencia, eso sí. Ya, lo bueno sí en el caso de que esto ocurra es que son dos inteligencias permanentes. Ahí cuando el erradicador funciona mejor, ya se acumula estas dos inteligencias que no las va a perder nunca, más las que las otras que consigue más en las pasivas. Pero que si bien son más fáciles de que se activen, también son más fáciles de que se pierdan. Bueno, cuando logra acumularlas toda esa, ahí el erradicador, como dije en algún minuto, empieza a mejorar y a veces sí sorprende un poco los daños que hace. Pero no es un personaje tan parejo, digamos, por ejemplo, como pueden ser los personajes mejores del juego en cuanto a daño a un espectro, qué sé yo, un E-Trigar, un Black Adam, un Stripe, una Superwoman, etc. Un Karkishu, una Rail. Bueno, habilidad 5. Aquí están los otros del daño. Esto es, si el erradicador infringe daño, tiene un 82% de probabilidad de tener 3 aumentos de inteligencia. O sea, prácticamente siempre, de hecho, 62% subido al máximo. Si no me equivoco, llega al 100%. 100% de probabilidad. Así que muy bueno. 3 aumentos de inteligencia. El problema, como digo, es que esta inteligencia las gana y las pierde, las gana y las pierde. Es como, por ejemplo, el Deadman, un personaje de tipo místico que también tiene varias inteligencias y a veces acumula y mejora mucho con el daño, pero también las va perdiendo. Y los mejores personajes del juego en cuanto a daño son los que consiguen aumentos de inteligencia, aumentos de fuerza, pero que no las pierden tan fácil. El mismo Vándalo Salvaje que le hizo el riesgo que el otro día acumula inteligencia muy bien, así que es un tanque muy bueno porque además tiene muy buen daño. Así que, bueno, eso tiene alguna opción entonces de acumular inteligencia, tiene las opciones de crítico, tiene el primer daño que entra con el primer ataque y digo con dos, con la posibilidad de atacar dos veces, a veces hace buenos daños, a veces no tanto, pero a veces sí hace unos daños bien interesantes, sobre todo como digo de la mano de que pueda acumular inteligencia. Resistiendo, ahí tiene los mayores problemas del personaje, ya vimos que sus estadísticas son bien mediocres, tiene dos habilidades que lo mejoran, pero para mi gusto no mejora tanto. A cada 50% de probabilidad es tener inmunidad a la muerte, por eso le subí a esta legendaria, por este tema de la inmunidad a la muerte, viene bien, lo necesita diría yo el personaje. Aún así no se puede depender de esto, porque no va a estar gran parte del combate, por ejemplo, justamente hablando de vándalo, vándalo salvaje, tiene ahora inmunidad a la muerte, pero la acumula de una manera muy fácil, muy muy fácil, porque primero no están en la legendaria, además las puedo conseguir en la habilidad 1 y 2, mucho más fácil que las consiga. En el caso del erradicador está en la legendaria, hay que subir al personaje, hay que subirle la habilidad legendaria, y es un 50% de probabilidad, mientras que, por ejemplo, el vándalo son las 2 y las 2 van sí o sí, así que ahí hay una diferencia. Esto lo ayuda, pero no tanto. Y en la habilidad número 4 tiene protocolo de protección, si un compañero, acá, si un compañero de equipo recibe daño, 57% de probabilidad de que el erradicador tenga dos aumentos de vitalidad y el compañero de equipo, bueno, eso ya tiene que ver como apoyo. Dos aumentos de vitalidad. Está bien. Y ese 57%, de hecho, subido al máximo, suba un 75% de que tenga dos aumentos de vitalidad. Eso le va a ayudar para recuperar un poco de vida en algunos minutos, pero tampoco es algo que lo mejore tanto, tanto. Yo diría que estar ahí bien mediocre, incluso promedio hacia abajo, con estas dos mejoras, queda un poquito mejor que el promedio y no más que eso. Por lo tanto, como digo, la resistencia no es su mejor faceta y como en PVE la resistencia es muy importante, sobre todo en los desafíos largos, no así en el jefe de asedio, por ejemplo, no es tan bueno. Pero incluso en el jefe de asedio tampoco sería tan bueno porque ahí empieza a correr el tema del daño a los bestias y su daño puede llegar a ser bueno, como digo, pero nunca tanto. Ya, entonces la resistencia es la peor faceta. Veamos algunos temas de apoyo que tiene el personaje y es de ojo de nuevo pensando en la arena porque tiene dos cosas muy interesantes, dos habilidades muy interesantes que es esta habilidad, la dos, es especial a todos los enemigos, elimina todos los beneficios del objetivo principal. A esto me refiero, está muy bueno. Esto de eliminar todos los beneficios es clave en la arena porque muchos de los, a veces, de los contendientes que nos encontramos llevan, hay una serie de personajes que aparecen muy a menudo en la arena y que en general son muy poderosos porque acumulan muchos beneficios justamente, llámense, aumento de inteligencia, llámense, aumento de probabilidades críticas, llámense, aumento de fuerza, llámense, como se llame, acumulan algunos, si uno se fija hacia abajo, 10, 12, 13, aumentos de algo y eso, siempre estar en verde te lo eliminas de una. Por lo tanto, podemos detener a un enemigo bastante con estabilidad. Ya, por ejemplo, un arqui, por ejemplo, un arrael, quitarle las fuerzas a esos dos, un espectro, quitarle las inteligencias, a un Black Adam, quitarle las inteligencias también y el aumento de probabilidad crítico que lo acumula a lo bestia ahora. Les aseguro que ninguno de esos personajes va a ser el daño increíble que hacen a ratos, más cuando meten un crítico si le quitamos todos esos beneficios. Por eso es que esta habilidad es muy buena. Hubiese sido ideal, por ahí hay algunos, pero son muy raros casos que eliminan los beneficios de todo el grupo. Ideal eso, ahí con eso daría un salto tremendo en cuanto a apoyo, pero aún así, si solo uno, igual es bueno, además pensando que tiene buena velocidad, de nuevo pensando en la arena que es su mejor faceta porque como tiene buena velocidad tendríamos una posibilidad, una prioridad para aplicarle este perjuicio al enemigo de quitarle los beneficios. En la habilidad 3 también tiene lo otro. No es tan bueno, es parecido, pero igual es interesante. Elimina todas las inmunidades positivas del objetivo. Acá lo elimina todos los beneficios, pero toda la inmunidad es positiva. Y ahí también hay casos emblemáticos en el juego. Tenemos a Superman, inmunidades por todos lados que lo hacen muy fuerte y te saca del apuro al tiro. O sea, un erradicador es bueno contra un Superman desde ya porque tiene buena velocidad, aunque Superman me parece que anda por ahí también. No sé cuál sería primero mano a mano. Me parece que el erradicador subió una estrella más. Me parece que debería ser levemente y le elimina de inmediato la inmunidad al daño, la inmunidad a la muerte, la inmunidad a toda esa inmunidad positiva y también un poco lo protege el tiro, lo desnuda un poco. ¿Ya? Viene de eso también. Y un apoyo en la habilidad 4K que implica también algunos beneficios para los compañeros. 25% escudo un compañero de equipo subida legendaria y eso sí y 57% de probabilidad de que el erradicador obtenga los dos aumentos de vitalidad que mencionamos antes y que el compañero también obtenga los aumentos de vitalidad. ¿Ya? Entonces tiene esas tres cosas como apoyo que suman sin duda y el personaje en apoyo en general yo diría que el promedio hacia arriba es cercano a ser bueno sobre todo por esa habilidad de la inmunidad al beneficio que saca de muchos, muchos apuros. promedio hacia arriba pero con esas habilidades que menciono que son de mucha calidad. Vamos a pasar ahora a un combate a probar un poco el personaje en el terreno práctico y a ver qué pasa. Ojalá que no se me pegue tanto el juego porque últimamente se me ha estado pegando mucho. El internet me parece que sí me anda fallando. Bueno a ver qué se da. Sí, ya estoy viendo aquí que se está como que goteando pero uff. En fin, vamos a tratar de que salga lo mejor que sea posible. Vamos a chutar la arena. Lento, lento y más lento. A ver si tenemos algo para participar por acá el evento de Shegir. Personaje nuevo unido al juego. Me parece que Shegir va a ser combate en el juego. Creo que viene bien Shegir tanto en daño como en resistencia. Posiblemente sea un personaje bien útil. En todo caso me estuve con las proyecciones que hice por ejemplo del otro personaje Stitch que se está ahora corriendo el desafío. No sé como que había pensado que el personaje iba a ser un apoyo principalmente con buenos ataques y en parte así pero me parece que es todo lo contrario. Es un personaje de ataque con algunos apoyos. No me han gustado me han desilusionado un poco los apoyos de Stitch sobre todo lo que tiene que ver con las mejoras de salud aunque las percepciones que por ahí puede dar también están bien aunque no son tan las gran cosas no están mal pero el ataque del personaje anda bastante bien. A ver podríamos ir contra Superman para probar el tema de quitarle los beneficios. Trigón Trigón es un dolor de muela a veces porque resiste mucho y te va haciendo un daño silencioso con sangrados y enfermedades que si se alarga mucho el combate te deja la escoba. Ya vamos igual aquí no más Ah, no voy a jugar en el otro modo porque me parece que este modo especialmente anda más lento que la arena normal la arena espectro y la última experiencia como digo han estado bien malas en los combates vamos a entrar acá todo esto hace que el video se haga más largo estos tiempos de carga pero bueno aquí no tenemos superman pero bueno vamos a ir con algún otro equipo vamos a ir con este Carl Saunders me parece que este un equipo de combate principalmente vamos a dejar a los que tienen mono Nightwing está con mono personaje el otro día hace como dos días atrás uno de los jugadores que ha mirado algunos de mis videos me preguntaba sobre Nightwing si es que era buena idea subir al personaje vaya que buena idea mi respuesta fue que si suelo Nightwing es de lo mejor de los mejores elite en el juego totalmente en PVE es el rey para mi sobre todo en cuantas bajas como le mencioné en dicho comentario personaje son Nightwing las percepciones que da un personaje con una resistencia increíble puede funcionar excelente como tanque en arena también es bueno también es bueno por lo mismo además tiene varios ataques muchas pide muchas ayudas y todo el tema así que su daño y su resistencia son excelentes buena velocidad es tremendo Nightwing es de los mejores del juego obviamente en daño no es el mejor hay mejores personajes en daño pero su daño no está más nada mal pero todo lo que aporta apoyo y haciendo resistir al grupo es terrible y es un personaje súper versátil como digo por esa combinación daño resistencia apoyo puede servir donde lo pongan bueno pero sigamos hablando de la erradicadora a ver cómo anda este tema con el combate menciono entonces que está más enfocado en PVE uno porque el tema de la velocidad dos porque la resistencia no es buena y en PVE la resistencia diría yo que va primero después tiene que ir sí o sí acompañada con buenos daños pero primero la resistencia y no anda bien digamos un erradicador en resistencia aún con la inmunidad a la muerte que tiene cuesta un poco hacerla que se active porque además hay que tener la legendaria y además no es segura no es como vándalo como mencioné antes que va seguro así que no y los vitalidades igual se activan pero tampoco es que se activen tanto mejora en PVE su mejor faceta además con el tema del apoyo que puede aplicar con la inmunidad al beneficio perjuicio para los rivales es una habilidad muy buena y eso el daño es un poco fluctuante el daño eso sí del personaje sobre todo vamos a ver que en arena es fluctuante porque en arena va a tener el problema de que como son combates más cortos probablemente no acumulen tanta inteligencia y ahí cuando logra acumular la inteligencia hace unos daños bien buenos porque como vimos tiene dos habilidades que le permiten acumular inteligencia una inteligencia permanente que tiene que matar eso sí a alguien lo cual a veces cuesta un poco que se dé y la otra sigue andando súper lento terrible y la otra la de la que cada vez que ataca cada vez que hace daño ahí esa la acumula pero también son más volátiles las acumula y las pierde bueno empezó el combate en una cámara extremadamente lenta estos están dando a no sé cuántos cuadros por segundo los FPS están al mínimo deben andar como a 3 cuadros por segundo increíble no hay caso estoy grabando en otro horario más tarde y sigue con los problemas cada vez que grabo problema 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 no me he fijado en otro juego me parece que en otro juego no me está funcionando tan mal sigamos entonces no me quiero fijar más de la cuenta a veces me quejo mucho con esto vamos a atacar entonces ahí está la velocidad de Nightwing vimos que el Arradicador tiene 90 más de 90 buena velocidad eso sí que Nightwing probablemente tenga más velocidad que el Arradicador debe andar muy parejo pero a Nightwing obviamente lo tengo 4 o 8 ya el legendario y al Arradicador en solo 2 y cada vez que o sea no necesariamente pero algunas veces de las que se suben las estrellas del personaje mejora la velocidad también probablemente el Arradicador sea más rápido que Nightwing pero lo de Nightwing en apoyo es terrible es impresionante vamos a atacar acá además ataca por todos lados pide ayuda 3006 sus ataques no suelen ser tan vistosos eso sí y ahí el Arradicador hizo un contraataque claro las ayudas esas son las ayudas de Nightwing me fijé muy bien el daño que le hizo no fue muy bueno ahí está lo que digo la fluctuación del daño del Arradicador en este caso como no tiene ningún beneficio no fue muy bueno el daño ya si se acumula la inteligencia sobre todo y se da por ahí la posibilidad del crítico que tiene algunas opciones más un ataque de grupo ahí mejora pero en el principio del combate es difícil que haga muy buen daño más que Satanás Místico aún así ojo que le metió dos daños porque me pareció la primera habilidad la base y se ataca dos veces ah no 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 me equivoco porque no tiene beneficio para que ataque dos veces pero igual me pareció que atacó dos veces entonces son las dos ayudas de Nightwing porque Nightwing pide dos ayudas en esa habilidad si no me equivoco y las dos las usó justamente el Arradicador bueno entonces ¿cuál vamos a jugar primero de este personaje? daño especial un solo enemigo que no puede fallar si el objetivo muere que en un sexto por ciento ya en este minuto tal cual está sin ningún beneficio difícil que mate alguno no veo casi muy difícil no directamente yo diría que no igual vamos a utilizarlo pero no va a acumular esa inteligencia las otras son las que la pasiva la pasiva es así le va a hacer acumular de inmediato inteligencia al personaje porque cada vez que haga daño hubiese sido ideal que cada vez que hubiera acumulara me parecía que eran dos inteligencias otra vez no me acuerdo esa cantidad de inteligencia por el enemigo que golpea hubiese sido ideal como pasa con otros personajes porque en este caso utilizando el ataque de grupo daño especial a todo hubiese acumulado de inmediato como siete o ocho pero no pasa así aunque ataque un grupo acumula las tres inteligencias y listo elimina todos los beneficios del objetivo principal como dije son muy buenos para cuando hay sobre todo un personaje que ocupa mucho que se hace muy fuerte con beneficios de distintos tipos es todo lo que sea beneficio y y murió a la muerte vamos a ocupar esta ojalá que no me va a dar mucho a ver cuánto quita no debería quitar mucho sí porque no tiene ninguna inteligencia por ahora cuatro mil pero en todo caso se metió un crítico como ven ahí lo de los críticos cuatro mil seis acá no me fingí cuánto metió si es que le metió daño a cazadora y acá definitivamente no le metió tanto pero los cuatro mil seis no están mal para hacer daño de grupo lo que dije antes cuando logra conseguir algunas inteligencias que ahora sí las consiguió ahora ya su próximo daño debería ser su próximo ataque debería ser más daño y por ahí mete un crítico por eso es que le viene bien esa habilidad de grupo empieza a mejorar empieza a mejorar y el personaje finalmente entre promedio hacia arriba y bueno en daño en daño duro digamos ya lo otro es que aunque no tenga tan buen daño duro es bueno igual en la arena por el tema de la velocidad y por el tema de el perjuicio de la inmunidad al beneficio que mencioné antes bueno este es Plattinman personaje nuevo no lo he lo he estado utilizando pero todavía no tengo una opinión muy hecha de él y lo yo no le quito mucho en realidad además no lo tengo legendario todavía bueno esto da tiempo para ir haciendo más mencionando más detalles y todo pero que molesto el tema del lag me están atacándome me están atacándome a siniestro el siniestro se va a ir luego así que vamos a utilizar estabilidad al tiro buen ataque de siniestro ahora sí le quitaron inteligencia en este caso no va a hacer tanto daño a no ser que meta un crítico no nos metió nada no hizo buen daño está con inmunidad al daño la resistencia de naivin es increíble como ya lo dije como tanque funciona muy bien vamos a ver en plaza Tana 1.4 ahora vamos a ir con este daño daño especial a un solo enemigo que no puede fallar si lo que quiero muere ya cuando acumula inteligencia el personaje hace un mejor daño y sobre todo si mete un crítico sobre todo si justo cuando utilizamos es la habilidad bueno cuando cuando ataque justamente tiene alguna inteligencia activada y se activa un crítico y justamente toca el momento de que es el ataque de grupo hace un muy buen daño a veces inmune hay las percepciones de naivin ahora me lo matan eso sí me van a matar a siniestro parece que voy más bueno con naivin en el equipo igual puedo ganar yo creo pero se puso costa arriba ahí se activó también la habilidad de apoyo que tiene que le da dos aumentos de vitalidad como vimos recuperó una pequeña cantidad de vida y también le dio una pequeña cantidad de vida a naivin no me deja ver daño especial ataca dos veces aquí podría atacar están todos con evasiones pero la que más tiene evasiones bueno como va a atacar dos veces como no le va a entrar una a las dos fallido entrele bueno igual eran las evasiones son buenas en la medida que se acumulan y ahí tiene varias no sé si naivin no tiene percepción ahora pero van a matar igual ahí de nuevo las percepciones ahí las va acumulando no está mal no está tan mal que estas le duran más que la inteligencia las vitalidades le duran más ya se pasó un turno y todavía no perdió y acumuló otra se volvió a activar me parece que era una pasiva la que le daba las vitalidades 49 le hizo 49 daños irrisorios pero es porque tiene no sé cuántas pérdidas de fuerza este es el daño de grupo a ver si ahora no tiene ningún aumento de inteligencia ahora por eso que fluctúa ese es uno de los problemas que tiene la inteligencia la gana y la pierde muy fácil aún así metió un crítico pero no me fijé cuánto quitó tanto ahí están las percepciones ahí perdió la percepción así que ahora la perdió parece que la perdió 49 y siguen con con fallido 4.500 no estuvo tan malo ahí tampoco ahora perdí la percepción en el siguiente ataque Naivin va a morir ya aguantó bueno pero acá no tiene cualquier cantidad de evasión la evasión no te asegura pero con altas evasiones la posibilidad con todas esas evasiones la posibilidad es de que va del ataque y de que no muera teniendo tan poca vida son altas de nuevo había mejorado el tema del lag y de nuevo lo pescó hoy ahora me dieron inteligencia con el erradicado para hacer unos daños malos sin ningún beneficio más con pérdida de inteligencia aún así le metió 3.000 y tanto pero por la afinidad básicamente bueno vamos a empezar a ir resumiendo no sé si voy a ganar si voy a perder voy a pasar cualquier cosa pero vamos a empezar a ir resumiendo ya el combate yo creo que va básicamente por el lado de lo que mencioné antes a ver ahora cuánto quita con el ataque de grupo no tiene es como que no tuviera aumento de inteligencia porque me parece parece que tiene un aumento de inteligencia más que más que una reducción de inteligencia 3.007 pero no es tanto eso es uno de los problemas que igual los daños son fluctuantes en el personaje porque le cuesta un poco acumular inteligencia pero como tiene un arsenal de tres habilidades una con daño de grupo algunas opciones de crítico y la primera ataca dos veces igual no está mal no es la mejor opción en cuanto a daño pero no está mal el personaje promedio hacia arriba en daño además tiene la buena velocidad y eso es lo mejor que tiene el personaje para pvp la velocidad y la opción del tema del apoyo ese bien interesante que tiene de quitarle todos los beneficios a un enemigo por lo tanto en general yo diría que el erradicador es un personaje promedio hacia arriba definitivamente no está en la lead del juego pero tiene promedio hacia arriba mejor en daño que en resistencia por lo tanto mejor en arena con buena velocidad en arena y con algunos apoyos que pueden ser claves en algunos sucesos pueden sacar de problemas sobre todo con el tema de quitar inmunidades a los rivales inmunidades positivas y de quitarle todos los beneficios a uno ya y eso bueno vamos a dejar el video hasta acá espero les sirva a más de algún jugador y hasta la próxima